Dani Clark, ¿cuánto tiempo llevabas esperando este momento? Pues mucho, tenía ganas de jugar minutos, especialmente contra Madrid en la Liga CB. Sé lo que significa para toda la gente aquí, así que es un día muy bueno para mí. ¿A quién le dedicas esta victoria? Porque desde los 14 años creo que llegaste a Madrid, muchísimo tiempo esperando un gran momento como este, que sabes tú que para los estudiantes meter la canasta decisiva contra el Real Madrid en un partido tan igualado, significa muchísimo. Sí, desde que he llegado aquí, vino a ver los Madrid siempre que he podido y bueno, desde que he gritado en Madrid, todo lo que he gritado en la demencia he estado ahí y bueno, sé lo que significa para todo el mundo y bueno, dedico a toda la gente que me ha entrenado, mi cantera, Alberto Lorenzo y esta gente y bueno, sigue trabajando a ver si hay más partidos así. ¿Tú crees que esto va a ser flor de un día o que este partido, esta jugada final va a significar un altabonazo para tu carrera y a partir de ahora vas a contar con minutos en el equipo? Yo espero que pueda contar con más minutos y bueno, pero es verdad que hoy he jugado por la baja de Germán Gabel, que así es una baja muy importante por nosotros y bueno, me alegro que he podido suplir su papel. Este verano coincidimos en Polonia con la selección, tampoco jugabas con la selección, no jugabas con estudiantes. ¿Qué has pensado durante todo este tiempo en el que no jugabas? Bueno, ha sido difícil en momentos, pero he tenido gente a mi alrededor, de amigos y de gente importante, del club que me han animado, me siguen animando y bueno, al final he tenido que tener la cabeza de un puesto para aquí y yo creo que en el momento me está bien. ¿A quién va a ser la primera persona a la que vas a llamar por teléfono para contárselo? No sé si alguien en Inglaterra, ¿líder? Se llaman a mis padres, creo, que están ahí, que la habrán visto por internet, creo, para ver lo que dicen y bueno, a ver, a ver lo que dicen, a ver lo que dicen. Muy bien, suerte, fenómeno. Bueno, muchas gracias.